hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno por aquí nos encontramos en la farmacia de wild grace como pueden apreciar andamos aquí en la farmacia de wild grace les voy a estar compartiendo unas ideas de compra para esta semana 29 de enero y van a estar terminando lo que es el día 4 de febrero bien rápido que se está pasando el tiempo pero bueno por aquí voy a compartirles este me traje los body wash de este lado porque ya están acomodando entonces no quiero estar interrumpiéndoles les quiero compartir aquí con más calma bueno por aquí vamos a tener los iris spring o los opso a compras dos y te van a estar imprimiendo lo que es una catalina este de cinco dólares ok esa catalina va a ser de cinco dólares cuando compramos la cantidad de dos y van a estar en especial a 4.99 cada uno y también para estos en el libro en el es marzo en el es marzo enero 15 salieron cuponcitos de un dólar para cada uno que miren por aquí si ustedes quieren llevarse todos de mujer el cupón trae límite de dos o también si ustedes quieren llevarse los body wash del hombre este también el cupón trae el límite de dos así que como ustedes quieran aprovechar yo les voy a compartir uno y uno por si ustedes que quieren aprovechar de esa manera ok miren esta semana que pasó estuve recibiendo este un per de gastas la cantidad de 25 dólares y me van a estar dando 7 dólares en cualquier cash reward recuerden que para esta oferta no podemos pagar este con igual gracias reward necesitamos pagar en efectivo o con catalinas que digan manufactureras como estas ok miren como estas que digan manufactureras entonces si podemos si podemos agregarlas a nuestra compra no nos afecta para ese entonces por aquí yo la oferta se las voy a dar individual y ya pues van a depender ustedes si es que tienen estos pers yo nada más les dejo saber para que pues así los podamos sacar con ganancia entonces 4 99 por 2 sería un total de 9 98 descontamos 2 dólares en cupones pagaríamos 7 98 menos 5 dólares que nos estarían regresando en una catalina pagaríamos 2 98 esta oferta la puedes pagar con walrus cash reward si la quieres hacer así individual entonces por aquí tenemos otra oferta diferente es diferente esta otra oferta la oferta estos del joven están a 7 dólares compras 3 y vas a estar recibiendo una catalina de 5 dólares también nos dejan saber que vamos a recibir cupón digital de 5 dólares en la compra de 3 entonces aquí llevamos 21 21 por los 3 vamos a descontar el cupón de 5 dólares nos toca pagar 16 dólares nos van a estar regresando una catalina de 5 dólares te toca pagar 11 dólares vas a dividirlo entre los tres te queda cada uno a 3 66 que es súper alto el precio verdad pero bueno por aquí vamos a agregar algo más que por aquí las pastas no nos pueden hacer falta miren las pastas son las mejores ahorita estas pastas están a 3 99 compras dos y vas a recibir un grace reward de 4 dólares también nos indica que vamos a tener cupón digital de este de 4 dólares así que vamos a agregarlo aquí los vamos a agregar miren por aquí vamos a ver cuánto nos toca pagar yo sé que tal vez nos vamos a pasar un poquito serían 21 que serían en los tres body wash y es que ustedes quisieran de esa manera más 3.99 que serían las dos pastas sería su total de 28 98 van a descontar 5 dólares van a descontar 4 dólares vamos a pagar 19 98 pero vas a estar utilizando si es que tienes un par de estos de papel de gastas 25 y te van a estar dando 7 dólares en walgers cash reward al igual el digital ustedes saben que estos dos se nos juntan entonces ahí vamos a estar recibiendo 14 dólares en walgers cash reward la compra nos queda por 5 98 pero recuerda que te van a dar 5 dólares en una catalina por comprar 3 y recuerda que te van a dar 4 dólares así que la compra después de las catalinas mira nos quedan completamente gratis con ganancia de 3 dólares y 12 está dando otra idea de este compra si ustedes tienen el digital de gastas 25 y te van a estar dando 7 dólares y uno de papel de gastas 25 te van a dar 7 dólares en walgers cash reward bueno por aquí esta oferta vamos a agregar el papel este de la marca de walgers está a 3 99 también está en especial esta semana por aquí no se está dejando saber también están las servilletas 2 x 10 pero yo voy a estar agregando lo que es el papel es el papel en esta ocasión entonces van a ser el spring el sapso a 499 compras dos y te van a estar dando una catalina de 5 dólares voy a estar agregando las pastas a 3 99 ok entonces también voy a estar agregando 3 99 lo que son dos paquetes de papel entonces ahí esté por por toda esta compra voy a pagar 25 dólares con 94 centavos que son dos paquetes de este papel dos pastas colgate y los a body wash entonces ahí me toca pagar 25 ya estamos perfecto para los que tenemos entonces vamos a estar descontando cuatro dólares en cupón para la pasta colgate dos dólares en cupones para los body wash me toca pagar 19 94 en esta compra ya les dejé saber si ustedes tienen catalinas que digan manufactureras para bajar su compra pueden incluirlo para que ustedes no paguen mucho dinero de su bolsillo ok entonces aquí me van a regresar 14 dólares en walgers cash reward por los dos pers me van a estar regresando 5 dólares por este los body wash me van a estar dando 4 dólares por las pastas así que toda esta compra nos queda completamente gratis también más ganancia de 3 dólares y 6 centavos así que estas compras quedan completamente gratis y es que ustedes tienen estos perso que también yo tengo tenemos otros pers más miren por aquí en mi cuenta me aparece este de gastas 50 y me van a estar regresando 10 dólares revisen cuáles son los que ustedes tienen está ese y tengo este otro de gastas 30 y me van a regresar 10 dólares pero solamente es el medicamento miren al igual si ustedes gastan 30 o 20 30 dólares y tienen los dos pers tanto el digital el de 25 y el de papel yo pienso que los tres se nos estaría juntando pero tendría que hacer una compra solamente de este de 30 dólares en esto de para el dolor todo esto de más que nada de medicamento miren si ustedes juntan los a los pers así que también sería muy buena la opción de esa manera este de esa manera para ver si nos funciona la verdad que eso fue esa compra también yo pienso que va a quedar muy bien porque este para el comienza también el día 29 y termina hasta el día 11 entonces esta oferta también nos va a quedar muy buena la verdad que sí miren vamos a ver yo creo que también las vitaminas han de ser parte de eso no sé esto no estoy segura si las vitaminas vayan a ser parte de ese porque incluya pero bueno yo les dejo más o menos estas ideas de compra ya ustedes dependen que lo que quieren realizar recuerden que todas estas ofertas se pueden pagar individual por si ustedes tienen puntos quieren recibir a quieren aprovechar sus puntos también lo pueden hacer individual no es necesario hacer la compra toda junta así como yo les estoy dejando saber yo simplemente les estoy compartiendo por si ustedes tienen los pers que les estoy compartiendo así que eso va a ser todo lo que les voy a compartir muchísimas gracias por haberme acompañado recuerden que si todavía no se suscriben al canal suscríbanse que es completamente gratis y no se les olvide activar esa campanita para que cuando haga vídeo nuevo youtube les notifique nos vemos en un próximo vídeo bye bye